Para acondicionar tu cabello y que esté brilloso, puede ser la noción preventiva para la caída del cabello. Lo que tú quieras, estamos aquí, compras un producto y puedas conmigo en el Dano Regalón. Yo te regalo y tú puedes y te vas a hacer un rato increíble, un rato divertido con Placenta Live.